De la risa, literalmente, porque estaba cagando mientras lo veía Entonces Entonces Sí, yo sé Al tipo viene a por mí, ¿eh? Y, güey, muy chistoso No sé, me pareció muy chistoso, güey Que sí, yo sé Lo que le iba a decir acerca del tipo, en plan Le iba a decir algo ¡Ya sé, güey! ¡Te cago de más, perro! Le iba a decir algo acerca del tipo, pero se me olvidó, güey Son cinco kilómetros Hasta el enter, güey Ah, no, entonces Si están en eso, entonces No puede ir La única es que se destruya Usted mismo destruirse el camión ese Y venir a donde La tarea comercial, pero no creo que alcance No, güey, es un camión, es el arma alienígena Ah, entonces Usted suicida A ver, si Si tengo dos minutos Puedo alcanzar Con dos minutos Llego al Alante de ellos No, usted está muy lejos No, usted está muy lejos El tipo El tipo se arrepiente No, es que no Quedan Solo quedan Solo quedan Solo quedan O sea, ¿cuánta plata tiene ahorita? ¿Qué? Ando bien, que chaval No voy Ya soy No voy Ahorita tengo Doscientos Treinta mil Trescientos 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 Tres dólares Ahorita Ahorita siento que la plata la hago muchísimo más fácil En plan Ahorita tengo Trece mil Ahora, el tipo es pobre Bro, hagamos Jugamos tenis No terror bite Sino En plan Ok O sea, en plan Espera, lleno los suministros Y me ayuda a ir a robar carros ¿Sí? No voy O jugamos alguna actividad Güey En plan Pero déjeme llenar los suministros ¿Sí? Blocks Sí Tenis Sí, bebé Dí que sí Por favor Tenis Puta madre Ok Tenis, tenis, tenis Ok Tenis me encanta Es de los que más me encantan Estoy como en la cámara Hola Estoy como que en Twitch En plan Le llamaba como súper retrasada, ¿no? No Va bastante fluido Cada vez que usted habla Se ve Qué asco Bro, calidad de ser A la vez voy a colocar La cámara en otro ángulo Hola Ven mi gordura, eh Pinche gordo Cachetón, hijo de puta Gordón negro, cachetón Güey, Magelli Me va a decir así todo el tiempo Güey, en plan Bueno, ¡corre la carne! ¡No hay tiempo, güey! ¿Usted qué está haciendo, bro? ¿La batalla comenzó? Ya terminé Ya la terminé Ok Entonces Vaya en plan No sé Si necesita suministro O algo así Váyanlos cogiendo ¿Por qué? ¿Usted con esa entrega No lo llena, güey? Mientras yo termino Los suministros míos Después de la que... No, güey Solo hice... O sea, no, a veces Eso me llenó un poquitico, güey Es la... O sea, ¿qué te vale falta? Eso me llenó un poquitico, güey O sea, ¿qué te vale falta? Sí, güey En plan me falta la del búnker Y después la de la... La de la coca Ok Y ahí sí vamos a jugar, eh... Es que no sé, güey Ni me aburre, güey ¿Lo ha jugado? ¿Lo ha jugado? ¿Lo ha jugado? Bueno, por lo menos cuando lo jugaba En el modo historia What the fuck? What the fuck? ¿Qué? ¿El tipo de mandas altantes? Yo sí, güey ¿Qué miedo, güey? En plan yo iba en la moto Y apareció un tipo en la mitad De la calle parado En plan ¡Sácame la verga, Lupe! ¡Vení! Me robó, güey Me robó a 55 dólares What the fuck? ¡Sácame la verga, Lupe! Vení, dame unas mamadas ¿Con qué? ¿Con cuchillo, perro? ¿Vente, perro? ¡Vente, perro! ¡Vente, perro! Dije, ¡Vente, perro! ¡Vente, tengo cuchillo, perro! ¡Vente! ¡One by one! ¡One by one! ¡Vente, perro! ¡Hijo de puta! ¿Cuál va a mis 55 dólares A la verga? ¿Viste? Estoy bien pendejo, güey ¡Qué pedo! En plan es que yo le envío A saltantes, no sé Pero como ese man Tiene volando Con el buzzer Con la opresor No, 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 no Entonces, no sé, güey Despegate del cielo, perro A mí, pero últimamente Estoy andando en tierra Porque Ya, güey, ya, güey Por favor Últimamente ando en tierra No hay que O si no, no sirven A comprarme carros O no Pero he mandado como, no sé Tres asentantes o algo así Y sea que me los mande En plan Yo veo que me atacan Yo me los cargo, güey En plan Lo raro es que Cuando usted fue Por suministros No me salió ninguna Sin el global Debe de salir, güey No, pero a mí O sea, yo lo mire En el mapa y no Una rascada de culo, güey Qué asco Pues es que ahora mismo no Pero ahorita He estado, güey A decirlo que el tipo Sigue en llamada El tipo se va con su mando El tipo se arrepiente De traerme el mando Porque Porque el tipo en plan Me va a traer un teclado Y un mouse El tipo de estrella Y aparte los gastos Se suenen en plan Y yo tampoco es que sea rico Si lo escuché todos El tipo dice que no es rico Pero el tipo es Un hijo de puta más rico Que la puta madre Que lo parió, güey Que lo tengo plata Pero en plan Los audífonos y eso Pues No le veo mucha importancia En plan Ah, no Entonces no le hallar Ningunos putos audífonos Claro que sean inalámbricos Y eso, pero Entonces no le hallar Un teclado Y un mouse inalámbrico Y uno Escúcheme, escúcheme Le voy a llevar Un teclado Y un mouse inalámbrico Y unos audífonos Con cable Por hijo de puta Sí, imagíname Entonces no empieza a criticar Ale, ale, ale El tipo es traijar el No estoy criticando, güey Solo estoy diciendo What the fuck ¿What the fuck? ¿Ok? Yo solo estoy diciendo En plan En plan En plan friendly, güey En plan Sácame la verga Lupe, ven y Dame las mamás Ja, ja, ja El tipo se raya, eh El tipo no habla, eh El tipo se ríe Estoy vendiendo Estoy vendiendo Estoy vendiendo A Club Maturro El tipo no quiero hablar De la psicología Te voy a matar, porro No voy No voy No voy No voy que esto me da 700 mil Como me va a matar Esto que estoy vendiendo Eso que estoy vendiendo Me da Esto que estoy vendiendo Me da 700 mil Así que no me puede matar Igual si lo hace Tengo Tengo una batería De misiles Que tira misiles Literal Como si fuera Una ametralladora Bro, escúcheme ¿Qué te voy a decir? Usted es el que no me escucha Yo le estoy hablando Si me está hablando No, no Porque no va a responder Me está diciendo Que tiene un Pues wey ¿Por qué? ¿Qué le voy a responder? A que usted tiene Un misil de batería En plan ¿Qué le voy a responder A eso, wey? Pues en plan Necesito algo Con misiles En plan Necesito una opresión O un buzzard ¿Por qué? Porque es que esta misión Siempre me caga, wey Pero me caga ¿Cuáles, cuáles? Porque en plan Tengo que destruir los helicópteros Y es precisamente En plan de destruir los helicópteros, wey Ah, vale, a ver Y en plan No mames Los helicópteros van súper rápido, wey Y pues los teledirigidos De En plan de ¿Cómo se dice? Eh... Del cohete, wey Son malos, wey O sea, son malos De verga, wey Hay que saber usarlas Fijamos No mames Ya se salió al alcance Wey El tipo está azul El tipo utiliza frases analógicas, eh El tipo es análogo, eh A ver, estoy a 50 metros 20 y 10 Ya la ve la losa y me baña Y organice el cuarto en plan En plan para que cuando lleguen mis jefes En plan digan Alala, alala, alala El tipo está juicioso, es el tipo Me gusta la actitud Que se está tomando Camilito, eh Camilito se está poniendo juicioso, eh Me está llamando a tracadores, ¿cierto? Sí, wey Porque pues este pendejo no puede ser Conciencia que me está siguiendo un idiota Corriendo Sí, wey Sí, sí Me está siguiendo este pendejo Yo estoy en el carro Y me está haciendo corriendo Fácilmente Me lanzaría un misil A con plan así Para que valga madre Pero pues No lo hago porque preciso Acabo de perder la policía Así que no Bro, este puto helicóptero de mierda Ya me está sacando de quicio, wey De verdad Wey, este wey Usted me mandó Usted me mandó Usted me mandó Un tipejo Usted me mandó un tipejo Lo veo Me está persiguiendo Corriendo Sáquese, por favor Que los ministros hacen ahí, wey Espere, le va a subir ¿Va a subir al audio suyo? Dice todo El cante va atrás, Felipe Ah, míralo Pero el suyo La diferencia es que En plan No me alcanza Wey, dejes Dejes atracar Y luego lo mata, wey No, no me dejará atracar En plan Es muy chistoso Cuando lo atraca, wey Pero cuando Es el Todos modos A mí no me dan la plata, wey Otafa, ¿por qué apare? No, no me No me Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. 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 Espera.